¿Qué onda? Ahora en los videos de los bichos de Yetzalí encontramos una disdera crocata, espero les guste el video, empezamos Hola, ¿qué tal? Ahora en los bichos de Yetzalí encontramos esta araña bastante chula, es una araña disdera crocata Una araña que tiene un color rojo, muy bonito, a ver, hasta ahorita les enseñamos un poquito más a detalle, hasta se las voy a enseñar Está aquí en mi manita, vamos a ver si la podemos colocar en un frasquito, en una tapita para poderlas enseñar más a detalle Vamos a tratar de agarrar, no hay que molestarla, no la quiero molestar, ya que su mordedura es dolorosa, así que la voy a tratar de agarrar Y la voy a meter en la tapita, ok, muy bien, hasta se las enseño con más calma Esta es la araña disdera crocata, muchos le dicen araña toro, araña roja cazadora El nombre de araña roja cazadora es por el color rojo intenso que tiene en su prosoma, es la parte de arriba Y es su opistosoma, tiene un color arenoso, por eso le dicen araña roja cazadora Y la araña toro, porque es una araña que tiende a embestir a sus presas Tiende a confiar mucho en sus quelíceros, que son bastante grandes y su mordura es bastante dolorosa Pero no es una araña de importancia médica, por eso es que dicen araña cazadora y araña toro Porque embiste a sus presas, es una araña bastante chula por ese color rojo que se ve muy bonito en su cuerpo Es una araña que se huele a habitar debajo de troncos, debajo de tabiques, en zonas húmedas Es una araña cosmopolita, no es nativa de México, pero es una araña cosmopolita Es una araña que no tiene una importancia médica, no las maten, reubíquenlas Son arañas controladoras de plagas, esta se alimenta de muchos bichitos Pero uno de sus platillos favoritos es la cochinilla Por eso tiene sus quelíceros tan grandes y tan poderosos Aquí se puede ver más a detalle sus quelíceros, no muy bien, pero son en la parte de sus colmillos Esos ahora sí que son sus quelíceros Pues se les decía, no es una araña, si es venenosa, pero no de importancia médica Su mordedura sí duele, por eso no la vamos a molestar Espero les haya ayudado la información Esta es una araña que importa mucho para control de plagas Así que espero les haya ayudado la información Una araña tisdera crocata Espero les haya gustado el video No olviden darle me gusta y compartirlo Recuerden que cada bicho tiene una función en el ecosistema Así que nos vemos en el próximo video Hasta la próxima